Bien, la verdad me siento bien, ha evolucionado bien, el dolor va pasando y bueno, esperemos que en estos días ya esté bien para... Bueno, afortunadamente no fue nada grave, estoy bien, gracias a Dios, y a ver cómo evoluciona el tobillo y espero poder soportar el dolor para poder jugar. Nada, estoy haciendo un poco de terapia para recuperarme bien y poder estar para el partido. Nada, simplemente hacer lo que veníamos haciendo en partidos anteriores, tratar de seguir esa idea, seguir con esa mentalidad para poder ganar. No, no nos sentimos favoritos, nos sentimos con la misma responsabilidad para enfrentar este partido, igual Querétaro es un gran equipo y lo vemos como tal, y ahora nosotros tenemos que salir con la misma mentalidad, te digo, para poder ganar. Sí, siempre es motivante enfrentar a jugadores de esa talla, y bueno, esperemos salir bien para hacer un buen papel. No, la verdad que no, no esperaba enfrentarlo, menos acá en México, y bueno, esperemos que sea un bonito partido y que lo disfrute la gente nuevamente. Bueno, yo lo del error, creo que eso, sin duda le pide disculpas obviamente a los compañeros, creo que uno nunca sale a la cancha a querer cometer equivocaciones, pero bueno, lo del gol no era porque tenía una revancha con el equipo o conmigo mismo, simplemente se dio la oportunidad, gracias a Dios pude marcar un gol que nos dio la pauta de seguir soñando. Pues no significa nada, eso del fútbol, así el fútbol mexicano, creo que en estas instancias no hay favoritos. Los equipos que clasificaron de primero están fuera, casi los cuatro primeros, y casi que por ende lo que estamos, pues vamos a seguir tratando de trabajar cada uno a defender sus colores, y el que mejor haga las cosas y el que menos errores te cometa va a tratar de llegar a la final.